¡Basta de chachara! ¡Iniciando despliegue! ¡Piloto, esta es una batalla de desgaste! ¡Inimide a las tropas enemigas! ¡Inimide a las tropas enemigas! ¡Inimide a las tropas enemigas! ¡Inserido buscando cobertura! ¡De acuerdo con el enemigo! ¡Inimide a las tropas enemigas! ¡Inimide a las tropas enemigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibidlo! ¡Piloto enemigo! ¡Aquí se han eliquilado mi pelotón! ¡Ya! ¡Aquí se han eliquilado! ¡Ya! ¡Se acuerdan de un enemigo! ¡No hay que desechar! ¡Vamos! ¡Se acuerdan de un enemigo! ¡Vamos! 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 IA, desconectada, activado modo piloto Recibido, ventana del primer pico Despejada La milicia ha tomado la delantera, pero aún hay tiempo para retomar la iniciativa Desacuerdo Piloto enemigo eliminado ¿Puede verlo? Negativo, señale la ubicación y la comunicaremos Atención, le ataca un piloto enemigo Atención, se han sufrido graves daños Cortando elección, elección, elección Atención, el intercambio estará listo dentro de dos minutos A todas las unidades, la milicia cada vez lo saca para ventaja Encuártense Atención, ubicando de vuestro estará listo dentro de tres minutos Comprobando puertas Puertas despejadas BajaДín 2 Acaba de ver Los pistoteos ¿AY? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!